Ya agarró el toque. Ya agarró el toque. ¿Vamos? ¿Pero qué le andan gritando ahí? ¡Ay cabrón! No, momento de no confiar en nada. No, es momento de rectificar. Y no confiar. Y no confiar en nada. ¿Rectificar qué es? O sea que rectifiquen las cosas con más. ¡Ay Félix! Estaba ahí. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Y pues sí, siguen los fans ahí gritándole a Maripilli. Que es algo de Félix que le dice a Maripilli que rectifique con tierra lo que hizo. Y que no confíe en Alfredo Adame. Este carrito dicen que es Félix que le está advirtiendo a Maripilli. Para que se disculpe y rectifique. Que bueno. Todos están ahí pues riéndose. Ya vemos a Rome. Lovis. A Ariana pues riéndose de esta situación. Ya que pues ellos tenían razón ¿no? Respecto a eso. De que pues. Ellos no han traicionado a nadie. Y Maripilli sí les traicionó. Por eso ya los carritos le están haciendo ver a Maripilli que. Sí. Rectifique. Se la está pasando tranquila. No va a hacer nada. Y ahí estar disfrutando la fiesta. Aunque no escucha. Y pues bueno. Comenta tú. ¿Crees que Maripilli rectifique? Coméntalo. Y nos vemos en un próximo video. Música. Música.